Hola a todos y todas, mi nombre es Pedro Lozano, soy especialista en medicina familiar y comunitaria y miembro del grupo programa comunicación y salud de la sociedad valenciana de medicina familiar y comunitaria. Voy a hablaros de la entrevista motivacional. ¿Qué es? La entrevista motivacional es un tipo de entrevista que se utiliza para ayudar a personas que quieren realizar un cambio respecto de un hábito de vida. Se basa en cuatro puntos básicos. Por un lado la colaboración, que quiere decir trabajar conjuntamente con el paciente por un propósito común, trabajar codo con codo. Luego tenemos la compasión, que ya no es sólo trabajar conjuntamente sino además promover activamente el bienestar del otro y dar prioridad a sus necesidades, a sus objetivos. Luego tenemos la vocación en la que buscamos las fortalezas que el paciente ya tiene, no indagamos por las carencias, nos centramos en los puntos positivos, no en los negativos. Y la aceptación que vamos a ver en sus cuatro facetas. Lo primero y principal para la aceptación es olvidarnos de los juicios de valor. No tenemos que juzgar en ningún momento a la persona que tenemos delante. Luego tenemos que demostrarle una empatía, tenemos que demostrarle que somos capaces de comprender su situación de forma precisa, capaces de ponernos en su lugar. La autonomía, tenemos que respetar sus decisiones y no imponer nuestro criterio en ningún momento. El valor esencial de la persona, que quiere decir ver a la persona como es, ser conscientes de su individualidad única y la afirmación, que es buscar y reconocer las capacidades y esfuerzos del otro y reconocérselos, hacerlos valer. Cuatro procesos clave dentro de la entrevista motivacional que tendremos que trabajar de forma secuencial porque se sustentan los unos en los anteriores. Si no tenemos una base bien sólida no podremos avanzar bien. En primer lugar, vincular, que se trata de forjar una conexión útil, una relación terapéutica entre profesional y paciente, una relación de confianza al fin y al cabo. Nos preguntaríamos si el paciente, por ejemplo, está cómodo con nosotros. Luego pasaríamos a enfocar, que es determinar, identificar una dirección específica para seguir en la conversación del cambio. Hacia dónde quiere ir exactamente el paciente, cuáles son sus objetivos concretos que no tienen por qué coincidir siempre con los míos propios. Luego pasaríamos a evocar, que tratamos de buscar, de extraer la motivación que tiene el paciente. Cuáles son sus motivaciones específicas, que siempre nos va a ayudar mucho más al cambio que si ponemos nuestras propias motivaciones. Y por último, planificar, en el que tratamos de extraer un compromiso con el cambio del paciente y establecer un plan de acción concreto. Qué pasos se van a seguir y cómo se va a realizar en todo momento. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Mediante una serie de habilidades comunicativas. Mediante preguntas abiertas, en las que permitimos al paciente que vaya elaborando su discurso. Mediante reflejos, que lo que tratamos es de identificar lo que nos quiere decir el paciente concretamente y devolvérselo mediante una frase afirmativa, no una pregunta en este caso. La validación, en la que buscamos los esfuerzos que ha hecho el paciente, los puntos positivos. Tratamos de felicitarle, de darles valor para reforzar su automotivación y su autoeficacia. Y los sumarios, en los que tratamos de resumir de todo lo que hemos visto, destacando los puntos cruciales que ha sacado el paciente. Es importante trabajar con lo que él saca porque siempre se va a quedar más convencido por lo que se oye decir a sí mismo. En definitiva, con todo esto tenemos que la entrevista motivacional es un estilo de conversación colaborativo en el que el propósito es reforzar la motivación y el compromiso de la persona con el cambio. Para ampliar, os dejamos con este libro y muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias.